Forclosure puede ser una de las mejores maneras que hay para comprar una propiedad de bienes raíces ya sea para tú vivir en ella o para utilizarla como una propiedad de inversión pero el mundo de la compra de forclosures puede ser un poco complicada y puede tener algunos trucos que hacen que aunque estén forclosures realmente no hace que los números funcionen por eso en este vídeo te voy a enseñar cómo encontrar y comprar propiedades en forclosures que valgan la pena como inversión así que si te interesa quédate para ver el vídeo Hola familia mi nombre es Joaquín López y para los que no me conocen soy un amante de la finanza y en especial del real estate que es de los que voy a hablar en este capítulo y si te interesa este tipo de temas como finanzas personales o bienes raíces dale a este vídeo y suscríbete al canal entonces entrando en el vídeo de hoy hablando de forclosures hay que tener en cuenta que muchas personas incluyendo mi opinión personal es que en el futuro cercano de un año a dos años vamos a ver una cantidad muy amplia de propiedades viniendo al mercado y por lo tanto los precios de las casas van a bajar pero cuando esto suceda la mayoría de tratos que van a tener un valor significativamente apetecible van a ser los forclosures y entonces ¿cómo vas a comprarlo? por eso está viendo este vídeo entonces voy a dividirlo en tres partes fundamentales lo primero es que te voy a explicar qué es un forclosures y las tres partes fundamentales en las que se desplaza lo segundo es que te voy a explicar las cuatro maneras diferentes que hay para encontrar propiedades en forclosures y por tercero y último te voy a enseñar cómo hacer una oferta y llegar a la casa con un buen deal, con un buen trato el forclosures no es más que cuando un prestamista que dio un préstamo hipotecario recoge la propiedad ya que pueden suceder muchas acciones pero la fundamental es que hay falta de pago hay default o sea, tú no pagas la hipoteca todos los meses te ponen el forclosures así es así el proceso de forclosures no es igual en todos los estados pero las reglas generales que primero empiezan a mandarte notificaciones luego te empiezan a mandar los diferentes pasos que se van a tomar y por último el desalojo ahora bien, hay tres fases fundamentales del forclosures está el pre-foreclosures está el foreclosures y está el after foreclosures así que en orden de poder comprar un foreclosures tienes que saber cada una de las fases porque puedes comprar cualquiera de las tres entonces, la primera, pre-foreclosures el pre-foreclosures consiste en nada más y nada menos que comprar la propiedad antes de que ocurra el foreclosures y esta es una buena manera de encontrar a vendedores motivados ya que pueden perder la casa y le van a destruir el crédito y van a terminar sin propiedad y sin dinero por lo tanto los inversores o mamá y papá quieren comprar la propiedad y le hacen una propuesta de liquidar lo que queda pendiente del préstamo y así el homeowner, el propietario actual de la casa vende la propiedad es verdad que perdió toda la equidad que tenía pero no se alejó del crédito la otra fase es en foreclosures ¿qué sucede? luego que esté terminado todo el proceso de foreclosures la propiedad pasa a manos del condado el cual mantiene una subasta en la corte y entonces aquí se llevan a cabo los diferentes bidding o sea las personas poniendo dinero por foreclosures ¿qué sucede? las personas tienen una mala interpretación de lo que se paga realmente por la propiedad tú no vas a llegar y vas a decir en la subasta que vas a dar 2 dólares por una propiedad no el precio mínimo que tiene una propiedad en la subasta es el valor que debe a la propiedad o sea que si la persona compró la propiedad en 150 mil y lleva 7 años pagando y ya está la propiedad en 100 mil no es que tú vas a llegar a comprar con 2 dólares no tienes que pagar mínimo 100 mil dólares y entonces a partir de ahí todas las personas que quieran comprar la propiedad empiezan a poner dinero 100 mil y un dólar 100 mil y dos dólares y así 100 mil 20 mil hasta que llegan a lo que quieran pagar con la propiedad y en el caso de que nadie vea la propiedad como un buen negocio ya que el préstamo que se debía era muy grande para el valor que realmente puede tener el banco retiene la propiedad para atrás ahora bien si tu idea es comprar una casa en la corte o sea mediante la subasta puede que tenga demandas lo más probable es que no pueda haber la casa por dentro y además tienes que pagar en la corte en cash cash de miro así que debes tener eso en cuenta si planeas comprarlo en la corte mediante subasta así que si planeas comprar una subasta ni pienses en perdir un préstamo por esto es que comprar foreclosure puede ser un poco complicado y no es recomendado para principiantes entonces ya hablamos de pre-foreclosure hablamos de foreclosure y vamos a hablar ahora de after foreclosure que probablemente sea la más famosa de todos ya que cuando las personas dicen compré un foreclosure realmente están hablando de after foreclosure ¿por qué? cuando el proceso de foreclosure pasó o sea la casa no se vendió en la corte pasa a manos del prestamista que por lo general es un banco entonces el banco pasa por todo el proceso de evicciones desaloja a los propietarios y pone la propiedad en venta mediante un agente como cualquier otro tipo de propiedades es aquí cuando la venta de la propiedad está más pública cuando el banco pone la propiedad públicamente mediante un agente se le llama REO o sea Real Estate Owned Property y es realmente este REO la manera en la que más foreclosure se compra la manera más popular ya que es la pública entonces esto ¿cómo se encuentran este tipo de propiedades? ¿cómo se encuentran? se encuentran en la MLS Multi Listing Services que no es más que esa lista que tienen los agentes inmobiliarios que si te hace falta uno aquí estoy puedes contactarme en mi información ahí abajo y te voy a ayudar a encontrar una propiedad como esta entonces cuando buscas este tipo de propiedad en la MLS en los tiempos antiguos había cientos de gabinetes en las oficinas de Real Estate con files llenos de propiedades pero gracias a la tecnología hoy está todo en el teléfono entonces con el internet hay muchas aplicaciones que hacen semejanza de la MLS y están muy buenas pero la mejor manera de tener información súper actualizada y verlo todo es mediante el MLS actual entonces esto puedes accederlo buscándote un agente que este agente te va a dar acceso mediante su información a que veas las propiedades que te interesan y lo mejor de todo es que tener un agente es gratis para ti como comprador no te cuesta ni un dólar no obstante si no estás todavía en momentos de trabajar con un agente porque lo que estás es queriendo tener información puedes utilizar Redfin puedes utilizar Realtor puedes utilizar Zillow puedes utilizar Trulia y muchísimos más que existen por ahí que a pesar de no ser el MLS estas aplicaciones pueden darte una idea muy general de la situación como está el único problema con estas aplicaciones es que como no son el sitio oficial pueden estar un poquito atrasadas y en un mercado caliente como esto que las propiedades entran y al momento se compran probablemente ni te enteres de lo que está sucediendo por eso trabaja con un agente mi información está debajo la otra manera es yendo al banco y entrando al departamento de ARIO si los bancos comunitarios o las grandes propiedades bancarias tienen un departamento que se encarga de manejar ARIOs y a pesar de que muchos de los ARIO van a la MLS si llegas a hacer contacto con el agente que se encarga de manejar eso en el departamento de ARIO vas a poder tener acceso de primera mano a todos los DIOs que entran entonces esa es una buena manera también de que puedes enterarte de los diferentes DIOs que puedan salir la otra manera que puedes encontrar este tipo de propiedades es mediante el HUD o sea el departamento de Housing Urban Development hay muchas de estas propiedades que ellos las ponen en el MLS pero como mismo el departamento de ARIO de los bancos el HUD muchas veces no los pone en el MLS y simplemente las pone en la lista de hudhomestore.com voy a dejar la información por aquí abajo para que tengas una idea de cómo se ve el sitio web y puedes encontrarla ahí la opción más popular de todas es utilizando un sitio web que se llama foreclosure.com este sitio web hace un filtro de todas las propiedades ya sea el MLS del ARIO after foreclosure foreclosure preforeclosure all of them o sea todas ellas las pone en el sitio web que es lo que sucede con foreclosure.com que cobra una membresía mensual pero creo que tienen 7 días de prueba que si te interesa puedes mirarlo entonces esa es otra de las maneras en la que puedes buscar propiedades de foreclosure me parece que es de las mejores de todas porque es la que más información te puede dar acerca de especialmente propiedades en foreclosure ahora bien ya te he dicho cómo encontrar los foreclosure ahora en el resto del video te voy a hablar de cómo comprar foreclosure y sobre todo de que valga la pena porque que sea una propiedad en foreclosure no significa que es un buen trato lo primero para hacer una buena compra es darle like a este video y suscribirte al canal para que el dios del algoritmo me ponga en internet y le dé más contenido a todos ustedes y lo más importante es que lo compartas con personas de las que hablas de esto para que tengan una misma información y puedan conversar del tema y si encuentras que hay algo que está extraño déjamelo en los comentarios para que la comunidad se entere ahora bien en la compra de la propiedad no tiene nada que ver con el like o el suscribirse lo primero que vas a hacer es someter la oferta aquí es cuando un agente viene bien de la mano porque le vas a decir los términos que quieres le vas a decir cuánto vas a ofrecer cómo va a ser tu financiamiento cuánto piensas el término de tu de tu préstamo y entonces él va con esos términos a construir una oferta y presentarla ahora bien una vez que tu agente ha enviado la oferta hay diferentes posibilidades que pueden venir de parte del vendedor el vendedor y el agente del vendedor pueden decir uno aceptado ya tienes una propiedad o ni lo pienses denegado nada lo otro que puede decirte es que no te va a atender o sea te va a ignorar por completo porque hiciste una oferta demasiado baja y no vale la pena discutir contigo la otra opción que tiene es decirte eso no pero que tal esto y empiezan a negociar y una de las más comunes cuando hay un buen día que hayan muchas ofertas y el vendedor diga ok a tal fecha vamos a cerrar la última oferta así que todos ustedes que quieren comprar esta casa hagan su última y mejor oferta su último y mejor precio y entonces él escoge el que más le conviene cuando esto sucede es cuando muchas personas muchos principiantes se les va la mano y empiezan a ofrecer demasiado dinero y los números se arruinan que si no sabes cómo calcular los números en la inversión de una propiedad voy a dejarte un video por aquí búscalo en las tarjetas de información para que entiendas cómo funcionan los números en inversiones real estate ahora bien vamos a decir que al final se aceptó tu oferta entonces ahora vas a tener que hacer una serie de pasos para que todo vaya bien lo primero es que tienes que hacer inspecciones para darte cuenta de los problemas que tiene la propiedad que compraste lo segundo tener bien todo el tema de las finanzas o sea todo el tema del préstamo y lo otro que la compañía de títulos haga un chequeo de todo el tema del título de la propiedad que compraste y que se determine si hay que pagar alguna demanda del propietario anterior y que el título esté limpio en algunos estados este paso se puede llevar a cabo mediante un abogado pero tu agente es el que va a explicarte en qué estado estás y qué tipo de persona necesita hacer el chequeo del título una vez que el título se ha chequeado y todo está en orden ya las dos partes pueden firmar y una vez que el título vaya al condado felicidades ya es tuyo ya no es forclosure ya es tuyo ya es una propiedad hecha y derecha es tuya ahora a repararla entonces lo más importante de todo esto es que le den like al video y te suscribas al canal porque voy a tener mucha más información y me hace falta que veas un video que deje por aquí de que el FHFA acaba de declarar que ya extendieron el eviction y el foreclosure moratorium para enero y por lo tanto lo van a seguir estirando esas fueron sus palabras mediante el análisis de la situación como la vean con el COVID y con la economía pero de que van a venir foreclosures van a venir por lo tanto prepárate chao chao